Buen día hermanos y hermanas, hoy celebramos la conmemoración de todos los fieles difuntos. El texto de hoy está tomado del evangelista Juan en el capítulo 11 versículos del 17 al 27. Jesús va a casa de su amigo Lázaro y se encuentra a una familia desconsolada que está recibiendo el saludo de la gente, vecinos, parientes y amigos. En este contexto se genera un diálogo entre Marta, hermana del difunto, y Jesús. Cristo la interpela y ella responde con una fe firme en él y en su palabra. Ustedes saben muy bien lo que luego sucede. Lázaro resucita. Allí donde está Jesús, por lo tanto, está la vida. Donde Jesús mora, viven la esperanza y la alegría. Con él se acaban las tinieblas y se abre paso a la luz. Que Cristo reine siempre en nuestros corazones. Que tengan un excelente día. Reciban su alma y preséntela. Armas. CC por Antarctica Films Argentina